Música De tu tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tu llevas también sabor a mí Si dejaras mi presencia a tu vivir Vas a viajar con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza te desea Sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo lo tengo Vanidad de mi vida Estoy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa perdudan Pasarán más de mil años Muchos de más Yo no sé si tengamos la eternidad Pero ayatai con aquí El abogado ya naras Sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo lo tengo Vanidad de mi vida Vanidad de mi vida Sabor a mí Sabor a mí